Hola queridos amigos, ¿cómo están? Existen grupos de personas que rechazan y marginan a los seres humanos. Eso se llama homofobia. Es lo probable, ya que la convivencia en una sociedad se basa en el respeto a los demás. Es común que los grupos minoritarios, los homosexuales por ejemplo, reciban agresiones y violencia. Este caso nos lo envía Nacho desde San Francisco, California. Acompáñenme a verlo. A la ensalada le pones pimienta, ¿sí? Ahí, a toda la cama de lechuga. Y aceite de oliva, no como la otra vez. Pero pícale finita la albahaca, colega. ¿Cómo vas con esa trucha? Es con almendras, a la piorentina, no con cacahuates. ¿Ya sacaste los quesos? Entonces, ahora corta el mozarelo. Del tamaño de los dados con los que apostaste la quincena ayer. ¿Qué crees que no voy a enterar? Ándale. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Nacho. Oye, Nacho. Mira, te llegó una carta de México. ¿De México? Sí, bueno, eso dice el remitente. Pero, ¿no la vas a leer? Estoy muy ocupado. No es cierto, pero hoy hay pocos clientes. De todos modos, no la voy a leer, ¿ok? Pero, pero seguro es de tu familia, ¿o no? Sí, es de ellos. ¿Qué te pasa, no? Lee la carta. Mira, Nacho. Durante 15 años que hemos vivido juntos, cada mes les mandas un giro. Y nunca te han escrito. Esta es la primera carta que te llega y no la lees. No, luego. Bueno, entonces déjame, la leo yo. Eres un metiche. Solo me interesa por ti. No soy metiche. Eddie. No te ofreces. En la casa la leemos juntos, ¿sí? ¿No está en la casa? No voy a soportar la curiosidad. Sí, está en la casa. Y ya vete a atender el negocio. Con pocos clientes. Y tú y yo en la chocha. Seguro nos vamos a la quiebra. Ándale, está bien, está bien. Bueno, a pesar de todo, fue un buen día. Pocos clientes, pero buen consumo. Ay, estás cansado. Te doy un masaje. No. Estás triste por esa carta. Vamos a leerla. Total. Tu mamá está enferma. Tengo que ir a México. ¿Te acompaño? No. No quiero ir. No puedo. Mi familia no sabe que vivo contigo. ¿No? Ellos creen que estoy casado con una mujer. No saben que estoy gay. No saben de ti. Entonces, ¿no te has salido del clóset con ellos? Mira, yo no me voy a vestir de mujer por eso. La que lo sabe es mi madre. Nacho. ¿Qué pasó que te duele tanto? Cuéntame. Ahora sí te atengo, maestro. No, espérame, nos van a ver. No, no, no. No te suelto hasta que me des un beso. No, nos van a ver. No, no. Bueno, ¿me quieres o no me quieres? Sí te quiero, pero suéltame. No, ándale. Pues no te sueltas hasta que me des un beso. Ahora te toca a ti. Algo, maricón, te voy a matar. Por más, alca. Yota, sucio, cuerpo. Ven acá. Ven acá. Desgraciado, maricón. Y aquí. Aquí te voy a denunciar a la policía. Es un perdedor. ¿Y tú qué haces aquí? Y tú, perdedor. Te voy a acusar con tu padre. Y con tu hermano. Toda la escuela se va a enterar. Todo el mundo. Tus padres te van a enterar. No, 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 no. Ven acá. Y tú, tú no te acerques a este desgraciado. Yo a ti te mato. Tú te vuelves a acercar a mi hijo. Y te juro que te mato. No sé, Dios. Vámonos. Vámonos a la casa. Vas a ver. Ven acá, desgraciado. Nacho. Nacho. Claro que me has hecho. Espérate. ¿Cómo va? Espérate. No, no. Eres una basura. Eres un desgraciado. Mira lo que me has hecho. No pude evitarlo, mamá. Perdóname. Nunca. Nunca me has decepcionado, ¿sabías? Tu hermano te admira. Quieres ser como tú. Hazme el maldito favor. Ser como tú. ¿Qué ejemplo quieres darle a tu hermano el menor? Dímelo. ¿A qué no quieres inducir a tus... a tus cochinadas? No, mamá. No le digas a nadie. Y tu padre. Con lo orgulloso que está de ti. Sin su piel. Eres una hipócrita. Nos has engañado. Con tus maravillosas calificaciones. Con ese aire, hijito, perfecto. Pues así soy, mamá. Yo no le hago daño a nadie. Yo quiero a Daniel. Oye, Daniel. Déjame decir. ¡No te digas! Infeliz. Pero ahorita mismo voy a poner orden con ese desgraciado. Voy a demandarlo. No, espérate, mamá. No, no, no. Espérate, no. No le hagas daño, mamá. Mamá. Espérate. ¡Ah, no sé a ver qué es el tiempo de la última ventana, si no más! Esto no fue en un segundo. Sí. Daniel. ¡Daniel, por qué! ¿Por qué? Daniel. Mi hijo. Mi hijita. Yo no maté. Mi amor, mi amor, se aventó por la ventana Si siquiera no diste una oportunidad, solo lo juzgaste No, mi amor, yo no tengo la culpa, mi amor No, si me has oído, déjame Hijo, hijo, hijo Me voy, me voy No, no, ¿dónde vas, dónde vas, mi amor? Lejos de ti, para no ver si tú Mi amor, no, 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 mi espía, te juro por Dios, mi amor, que no se lo vamos a decir a nadie Tu papá no lo va a saber, ni tu hermanito tampoco No te vayas, mi amor, por favor, no me vayas a dejar, por favor Mi amor, ¿cómo te vas a ir así? ¿A dónde, mi vida? Ven, quédate conmigo, mi vida Nadie lo va a saber Mira, te vas a poder casar con una muchacha, tener hijos, tener una vida normal, mi amor Todo va a estar muy bien Y vamos a olvidar esto Sí, mi amor, sí Nunca me lo, nunca voy a olvidar a Belén, nunca No, mi amor, no te vayas No te vayas, hijo No te vas Ya regresarás Cuando el hambre te duela Pero no vas a contar conmigo, eso te lo juro Previejo de ti, Ignacio Previejo de ti Y luego vine a los Estados Unidos y trabajé con un italiano que me enseñó a ser chef Puse este negocio y luego te conocí a ti Nacho Tienes que ir a México Si quieres, yo no voy contigo Pero tienes que ir a ver a tu padre No Ya estuvo bueno de mentiras Tú vas conmigo porque eres mi pareja Y así soy Es maravilloso, Bencito Pero, ¿pero qué? Ese Ese Daniel que Bueno Lo quisiste más que a mí, ¿verdad? Híjole Nomás te cuento algo y empiezas Eres un celosorte, muchacho Ya llevo 15 años contigo y sigues igual Están tocando ¿Qué hizo? Si yo hoy estoy, abre tú Rosario, tenemos las ciencias directas Están en el despacho de su madre En la calle de Llevadas, Atenas Yo mismo visité el lugar del accidente Y he hablado con la gente que encontró su pertenencia ¿Qué quieren? No puede ser verdad Soy Ignacio Ojalá que quieran Ignacio Hijo de mí Papá Hace tantos años Jorge Yo de acá, es tu hermano Tu hermanito Papá, ya eres un hombre Pasen, pasen Gracias, papá Gracias Miren Él es Eddie Mi amigo ¿Viene de Estados Unidos también? Sí, señor Vengo de San Francisco con Nacho Mucho gusto ¿Y mamá cómo sigue? En su carta me decía que estaba muy enferma Ignacio Tu madre murió así una semana Mi amor Aquí estoy contigo No estás solo Era su voz Y sus palabras Y sus cosas Las que nos entrenaron en Nacho Pero Yo nunca sé Que tuviera esa idea Yo le adivinaba tus pensamientos Yo sabía que hasta lo que iba a pedir Es que lo siga Que me diga Que me diga Que me diga Y entonces Así fue como Empecé de chef Yo no sabía Que había títulos Para cocinero Con lo inteligente Que eras Para las matemáticas Yo te imaginaba Ingenieros Científicos Papá La cocina es una ciencia Además me gusta mi trabajo Y nos va muy bien En la tractoría ¿Qué es eso de tractoría? Es un restaurante de comida italiana Que Nacho y yo tenemos En Castro Es el barrio gay de San Francisco Se llama La Dolce Vita Ah Son socios Sí Eddie se encarga de la gerencia Yo de la cocina A ver cuándo van ustedes Y les hago Una de mis especialidades Cangrejo al formallo Está delicioso Yo ya no Pero Sería bueno Que te llevaras a tu hermano Para que se encamine allá Porque aquí Nada más se la pasa de vago ¿No tenías la suerte de Nacho? Claro que sí Allá le damos Trabajito, ¿no? Claro Y casa también Puede vivir con nosotros Tenemos una ventana enorme Que da la bahía Eh ¿Viven Juntos? ¿Y tu señora? ¿Qué? ¿No estás? ¿No tienes señora? ¿No la vives con ella? ¿Dónde está tu esposa? Mamá te mintió No soy casado Bueno, yo ya tengo mucho amity No sé ustedes ¿Ustedes no? Oye ¿Por qué no les cocinas algo? Sí Perfecto Pues parece Vamos a ocupar lo necesario Vámonos ¿Vamos los tres? ¿Y este es tu hijito el preferido? Oye Oye ¿Qué te parece Si te preparan unos champiñoncitos Así con quesito No, no, no Los camarones Que te salen padrís O el bistec encebollado No, no Bistec encebollado no Eso come mucho Pero con chilito Los camarones con queso parmesano ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? Yo me quedo con los cuates un rato Si quieren Al que rato nos alcanzo Órale, carnal Estos son jotos ¿A poco ya te cambiaste de sexo? Cámara, cámara Es mi carnal, eh ¿Y el otro? Eh, que se me hace Que es tu novia Solo digo Amigo Maricones Ya no haga corajes, carnal Toma su chila Es un tonto Ya regresamos, papá Jorge se quedó un rato con sus amigos Al ratito regresa Además traje cebollas para hacer bistec encebollado ¿Qué pasa, papá? No cocines Déjalo Aquí no Nadie cocina Lo mejor sería que tu amigo se fuera a su hotel Y tú y yo habláramos Eddie es mi compañero Los dos dormimos juntos desde hace 15 años Él puede oír todo lo que quieras decir ¿Qué te preocupa, papá? No quiero que me decepciones Eso es todo Dilo Como te lo digo yo Soy homosexual ¿Cuál es el miedo, papá? Dime Papá Papá ¿Qué pasa, papi? Pero, Dios mío ¿Qué tiene? Voy por tu hermano para que llame al médico Ven, por favor Papá Aquí en medicina ¿Dónde está tu medicina, papá? La medicina ¿Dónde está? Ahí está Ahí, ahí ¿Dónde, papá? Ahí, ahí Vamos a hacer algo 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 Oye, Jorge Oye, Jorge Tu papá A mí no me grites, maricón No, no, espérate No, espérate Es que te pasa Es hombre, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Suélteme, hombre ¿De verdad? Si me gusta, ni qué Suélteme Suélteme, mamito asombre ¿Ya te sientes mejor, papá? No soy tu padre Tú para mí estás muerto Mejor no hubiera regresado Lárgate de mi casa Papá ¿Vete? Me das asco Ya, ya, ya Déjame 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 ¿Ya? ¡Eddy! ¡Déjame! ¡Déjalo! ¡Eddy! Soy un ser humano, ¿me entiendes? Vas a respetar mis derechos Déjalo, Eddy Háblanos de aquí No fue buena idea, Revenil ¡Sí, lárguense, malditos maricones! ¡Lárguense! ¡Jotos! ¡Tú no eres mi hermano, maricón! ¡Jotos mariquete! El fettuccine va con un poco de perejil Nada más El queso parmesano se lo pone el cliente A su gusto, ¿entendiste? Nacho Oye, Nacho Te llegó carta de México Es de mi hermano La leemos Eddy Mi única familia eres tú Ahí ya, vete a ver los clientes Tenemos esto lleno ¡Órale, flojo! ¡Sale un fettuccine para las cinco! ¡Sí, señor! Nacho me cuenta Que su regreso a México Fue muy doloroso Entiende que su condición gay No es fácil de aceptar Por un medio machista y cerrado El caso que nos cuenta Jackie Una mujer lesbiana Y madre también Señala Estas marginaciones Vamos a verlo Cuidado No abro la puerta No abro la puerta ¿Qué hace usted? Gracias Que le adornan, señora ¿Y es seguro que ya no falta nada? A mí A ver Es que siempre que estamos a la mitad de la película ¿Vesales con qué? Se me olvidó quién sabe qué Y tenemos que poner pausa Ahora resulta que yo tengo la culpa De que nunca terminemos de ver una película Claro, tú eres la culpable Claro La culpable de todo Todo, todo, todo Todo, todo La selección pierde por mi culpa Ah, pero júralo que sí, amor Ah, sí Ah, pero totalmente Hasta que por fin no aceptaste Ay, no puede ser Mira, mira, mira Ahora la va a besar De verdad no te puedo creer No sé por qué te gusta tanto esa película Si es lo más cursi que he visto en mi vida Bueno, ya sabes que yo soy cursi Pero ya te pasaste Oye, la hemos visto 54 veces Ya, 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 cállate Mira, mira qué escena tan preciosa Me encanta, es mi favorita Ah, qué cosa Mamá Ya llegamos Ves, te pasen ya Aquí estamos en la recámara Vamos a que te martirices con lo que haces ¿Qué onda, mamá? Hola, chicos Hola ¿No quiero venir a ver una película con nosotros? No, gracias, mamá Es que Gregorio y yo queremos hablar contigo ¿Qué pasó? Es que queríamos hablar contigo Bueno Me tengo que ir Te acompaño Bueno ¿Me esperan un segundo? Sí Voy, la acompaño y regreso ¿Me hacenla bien? Claro Saludos Adiós Me la debes Claro, disculpa, mi amor Es que ya sabes que No me digas nada Yo entiendo Siempre he entendido Gracias Te voy, Gregorio Me asustaste No, no sabía que estabas aquí No, no, no te preocupes Yo ya las dejo por acá Tranquilo Bueno, ¿y por qué tanto misterio? Ah, pues ya te enterarás ¿No, sí? A ver A ver, platíquenmelo todo, por favor Bueno, ¿de qué quieren hablar conmigo, muchachos? A ver, platíquenme Ma, es que Gregorio y yo A ver, espérame Déjenme hablar a mí Oigan, no están asustando ¿Qué pasa, eh? Por favor Fernanda y yo Vamos a casarnos Ay, en serio Felicidades Ay, mi amor Ay, felicidades No saben qué feliz me hacen Ay, mi amor Qué bueno Qué gusto me da Bienvenida a la familia Gracias Hijo Ay, mamá Gracias Oigan, tenemos un montón de cosas que hacer Sí Ay, no, 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 no sé ni qué decirles Así es que vas a ser abuela Ay, todavía no Si apenas se van a casar Pues me encantaría Que Fernanda y Gregorio nos hicieran abuelas Pero ya Te confieso, Eduardo A mí también ¿Cuándo es la boda? En dos meses ¿Por qué tan pronto? Bueno, porque son jóvenes Se aman Quieren estar juntos Es, no los culpo Cuando alguien se ama Quiere estar junto al ser amado Bueno, así es que como te podrás imaginar Hay millones de cosas que hacer Ay, mira Yo nunca me he casado Como comprenderás, ¿verdad? Pero sí Me imagino que es complicado Pues yo tampoco Pero todo el mundo dice que sí Que sí es una bronca Bueno, sabes Que te voy a ayudar en lo que pueda Sí, claro Nos hablamos más tarde Nos vemos en la noche Te mando besitos Yo te mando todo mi amor Suegra ¿En qué no hablamos? Ay, ay, ay Fernanda ¿Qué manía tienen de caminar como fantasmas? Entran sin que nadie se dé cuenta Hablaba con Renata A ver, mi amor Ven, siéntate Tenemos millones de cosas Sí Es el culo Nada más me vas a dar dos meses Para planear la boda de mi única hija Ay, ya te dijimos Que no queremos nada espectacular Nada más queremos Algo íntimo y ya, mamá De acuerdo Pero puede ser algo íntimo, precioso e inolvidable Eso quiero darte Una boda que nunca se te olvide ¿Cómo fue la tuya, mamá? ¿La mía? Ajá Ay, no, la mía fue muy sencilla Pero por eso quiero hacer algo muy especial para ti Lo primero que tenemos que hacer es la lista de invitados ¿Sí? Así podemos ya ponernos de acuerdo en el salón Y en el bufete y en todo lo demás Ok, bueno A ver, dime a quién quieres invitar ¿No te imaginas cuánto me gustaría que mi papá estuviera en mi boda, mamá? ¿Por qué casi no hablas de él? Casi no sé nada de mi papá Yo tampoco Es decir, no tuve tiempo de conocerlo bien Y sabes que se murió al poco tiempo de que tú nacieras No hablo de él porque Porque no tuvimos tiempo para construir una historia, ¿me entiendes? Pues creo que sí Bueno, a ver, la lista de los invitados A ver ¿Por quién empezamos? Bueno, Renata, por supuesto Ajá Los papás de Renata, el señor Y los sobrinos de Renata, los tíos de Renata, la sirvienta de Renata, hasta el perro de Renata No, espérate, y la sobrina que acaba de llegar de mi chocón Ay, qué colado Espérate, Sanzo Pásale ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, gracias Así que te nos casas ¿Sí? ¿Cómo ves? No, pues muy bien Lo único que me preocupa es que tu mamá se va a quedar solita Pues sí Bueno, pero tú le vas a hacer compañía, ¿no? ¿Y a quién le vas a hacer compañía? Pues a ti Con eso de que tu hija te abandona Ay, no te imaginas cuánto te lo voy a agradecer porque sí, me voy a sentir muy sola Bueno, mamá, nosotros nos vamos Nos vamos Ay, no seas netiche Déjalo a que haga su vida, si ya casi son marido mujer Bueno, ya no me meto, ya no me meto, lo que no me importa Está bien, muchachos Vamos a ir a ver una lista de regalos Vamos a ir a cenar con unos amigos Y con eso que ya todo el mundo nos está haciendo despedidas de solteros Ya sabe, parece muy bien, pero se cuidan, ¿eh? Sí, se cuidas La cuidas Sí, sí, sí Ahí están las películas ¿Cuáles son las películas? Entonces, ¿qué, señora bonita? Me va a dejar que le haga compañía Por el resto de la vida ¿Qué nos tocó hoy? ¿Tinto blanco? Sí, no tinto ¿Tinto otra vez? Ah, sí, nos tocaba blanco Yo no es como ir No, 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 no Es que por aquí la dejé ¿Sabes qué? Seguramente mi mamá la aguas Sí, señor ¡Mamá! Venimos para el cuarto ¡Mamá! Ay, qué barba No quiero problemas con policía Por favor, señor Mire Estoy embarazada de dos meses ¿Mamá? ¿Hemos caminado mucho hasta aquí? Tranquilo, dinero No lo puedo creer, mamá No lo puedo creer Fernanda, déjame explicarte ¿Explicarme qué? ¿Las cochinadas que haces con tu amiga en la cama? No, no es lo que tú piensas, hija No es así No, por supuesto que no, mamá No tengo idea de cómo se hace el amor con otra mujer Pero tampoco tengo ningunas ganas de averiguarlo ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No quiero estar aquí! ¡Vámonos! ¡No, vámonos! Fernanda, por favor, espera Tenemos que hablar, hija Ya te dije que no tengo nada que hablar contigo Fernanda, por favor ¡Suéltame! ¡Vámonos! Tardo o temprano se iba a enterar, mi amor Pero por mí hoy Porque justo antes de su boda Renata, no sé cómo voy a manejar esto Con la verdad, amor La verdad Es que me muero de la vergüenza y el dolor, Gregorio Nunca me imaginé que mi mamá fuera lesbiana Pues yo habré jurado que ya sabías, mi amor Y que te parecía de lo más natural No, fíjate Yo no conocía el secreto sexual de mi mamá Y no puedo creer que tú estuvieras tan enterado Y que nunca me hayas dicho nada No, no, Fer, Fer, tranquila Tanto como estar enterado, no Pero de que nos sospechaba, sí, mi amor Digo, tu mamá y Renata son más que obvias Yo creo que esto es algo que tú nunca quisiste ver Ahora resulta que es súper estúpida y ciega, ¿verdad? No, Fer, yo jamás he dicho eso Fer, Fer, ¿a dónde vas, mi amor? Fer ¿A dónde vas? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quiero estar sola No, muchas gracias Solo Fernanda, qué bueno que ya llegaste, hija Tenemos que hablar Ya te dije que no tengo nada que hablar contigo Te equivocas, hija Hay muchas cosas que tenemos que hablar Muchas cosas que no sabes de mí ¿Qué más hay que saber de ti? Además de que eres homosexual, mamá ¿Eh? Es que las cosas no son tan simples Por supuesto que no, mamá Eso no tiene nada de simple, es horrible ¿No te imaginas cuánto? Venir a descubrir a estas alturas de mi vida Que mi mamá no es lo que yo pensaba ¿No? ¿No? ¿De verdad? No Mi preferencia sexual cambia tanto el concepto que tienes de mí Claro que sí, mamá Hoy por hoy no sé quién eres Me mentiste Me hiciste, me hiciste creer que eras una persona normal y no Soy una persona normal, Fernanda Mi único delito es estar enamorada de otra mujer No sé cómo te atreviste A meter a esta casa a tu amante y hacerla pasar por tu amiga, mamá Yo esa mujer no la quiero volver a ver en lo que me resta de mi vida También te estás equivocando con respecto a Renata ¿En qué? Yo misma la vi en la cama contigo No puedo estar tan equivocada, mamá Es que Renata no es responsable ni culpable de nada Puede ser que no Pero es igual, es tu amante Y yo no la quiero ver nunca aquí en mi casa ¿Puedo pasar? Por supuesto que sí, es tu casa ¿Quieres tomar algo? No Gracias, solo vengo un minuto ¿Qué pasa, mi amor? Renata, yo Nuestra relación Tiene que terminar ¿Pero por qué? Porque mi hija ya lo descubrió Y porque no lo entiende Y porque... Pues... Porque tiene razón No, Jackie, perdóname, pero no Tu hija no tiene ninguna razón Fernanda sabe que tú y yo Hemos estado juntas por 15 años Que somos una pareja más sólida Que muchas parejas normales ¿Eh? Dime Si ella sabe Que lo que tú y yo sentimos Va mucho más allá Que una preferencia sexual No, no lo sabe Pero no importa No importa porque nunca lo va a entender Es que no tiene que entender nada Es tu vida y aquí es nuestra vida Sí, pero ella es mi hija Ella es mi hija Y no soportaría que me rechazara para siempre Mira Fernanda tiene su vida Y tú tienes la tuya No es justo que sacrifiques nuestro amor Por nadie ni por Fernanda Es mi hija, entiende, Renata Entiéndelo Siempre lo he entendido, Jackie Siempre lo he respetado Siempre me he hecho a un lado Para darle su lugar a tu maternidad Pero ¿sabes qué? Es muy injusto Que me dejes después de 15 años Por un berrinchito de la niña No, no es la niña Es mi hija Y no tienes ninguna idea Por lo que ella está pasando ¿Y alguien se ha puesto a pensar En lo que estoy pasando yo? ¿Qué haces aquí, eh? Vine a hablar contigo, Fernanda Ustedes dos son un par de mentirosos Y yo no puedo volver a creer en ninguno Fer, ¿qué? Mentimos, pero mentimos por ti ¿Tú te has preguntado Por qué tu mamá nunca habla de tu padre? Si me das un minuto Te voy a contar toda la verdad Y a lo mejor después de que me escuches Vas a poder entender a tu mamá Fernanda ¿Nunca te has preguntado ¿De qué es esa cicatriz Que tu madre tiene en el hombro? ¿Sí? Ella me dijo que se cayó Cuando era niña Pero seguramente Como siempre me mintió Sí Sí Te mintió, Fernanda Esa cicatriz Se la hizo tu padre ¿Tu padre? Sí Hace años A tu madre la violaron ¿Sí? De la manera más horrible Que te puedas imaginar De esa violación Tu madre guarda las cicatrices En el cuerpo Y así Con el cuerpo Y con el corazón heridos Decidió llevar a término Mi embarazo Y naciste tú ¿No te imaginas Lo que yo he admirado Siempre a Jackie Por ese valor? Porque nunca He querido decirte nada Para que no crecieras Odeando a tu padre A tu padre A lo hombre Que te dio la vida ¿No? Eras muy pequeña Y cuando nos conocimos Ella y yo Nos enamoramos Desde entonces Hemos estado juntas Fernanda Juntas en las buenas En las malas Con cualquier pareja normal Mira Si tu mamá era homosexual Desde antes de la violación No lo sabremos Porque Era virgen Nunca había tenido relaciones Con nadie Bueno Fernanda El caso es que Tu madre te mintió Sí Te ha mentido Para no hacerte daño Responsabilízala por eso Pero también Reconócele Que ha sido una madre Excepcional Que te ama Y que se ha entregado A ti siempre El cien por ciento ¿Crees que sea justo Que la juzgues De esa forma tan severa? Estuve con Renata Me contó toda la verdad Mamá Mamá Estoy muy confundida Han sido muchos golpes En muy poco tiempo Sí mi amor Te entiendo Mira mamá No sé si algún día Llegue a aceptar Tu relación con Renata Pero la verdad Me hizo entender Muchas cosas mamá Y lo único Que te puedo decir Es Es que te quiero Te quiero mucho Fernanda Ha logrado aceptar La homosexualidad De su mamá Y ahora ya casada Entiende que las personas Merecen respeto Y no deben ser rechazadas Por sus preferencias sexuales Debemos respetar El derecho de los demás A realizarse En el aspecto amoroso Cada ser humano Tiene una libertad Para vivir Bueno Este espacio Es de todos ustedes Síganlo usando Por favor Gracias 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 Gracias